Hola chicos, bienvenidos otro día más aquí al canal Hoy os traigo uno de los vídeos más tochos en mi canal, yo creo Un vídeo en el que le rompo la famosa aila de afro Lo estuve diciendo por Instagram, estuve poniendo comentarios en sus vídeos De que si queríais que le rompiera la águila y la gente quería, lo quería, lo estaba Es que lo estaba deseando la gente, pero bueno, al final se ha cumplido Espero que os guste el vídeo, que os suscribáis, que activéis la campanita Y simplemente quiero que opinéis en los comentarios, ¿vale? Quiero que me digáis qué os ha parecido el vídeo Y si queréis que sigamos con afro haciéndonos cosas así, de este tipo En plan putadas y troleadas Yo creo que puede quedar algo bastante chulo en el canal, tanto en el mío como en el suyo Así que ya sabéis chicos, espero que disfrutéis del vídeo Y nada más, chao Vale chicos, acabo de venir de grabar el vídeo donde sale la base de Grefg y de repente Por la cara me dice Loskis, únete que alguien te va a dar unos regalos Pero me estoy cagando y no sé cómo decirlo, o sea, es que me estoy cagando Y me ha dicho de grabar ya, es que si tiene que ir el chaval, no sé qué, no sé cuánto Así que, bueno, estamos en la base, se lo vamos a explicar, a ver cómo reaccionan Eh, a ver, ¿quién es el que me quiere regalar, Loskis? J, el J ¿El J o el J, J Vale, J, a ver, no sé cómo explicarte esto, ¿vale? Me ha dicho que te tienes que ir y que tienes un poco de prisa Pero mi situación ahora mismo es que me estoy cagando Pero me estoy cagando, no cagando, típico de... No, no, está asomando ya la tortuga, o sea, esto parece ya la feria La Obama en la Casa Blanca Eh, tal cual, a ver Puedo ir a cagar, yo lo dejo grabando Eh, puedo ir a cagar Y cuando venga Te encontrarás una sorpresa ¿Me das o algo? Te encontrarás una sorpresa ya en el suelo, tío Vale, o la encuentras sorpresa o... Sí, bueno Eh, voy a cagar, ¿vale? Voy a cagar y no tardo A lo mejor cinco minutos, depende de la tortuga, ¿vale? Y depende cómo es a la mierda Si es espesa, si es diarrea Si es medio, medio espesa Semi Si es más, más porque he comido ayer, otro día bugantín O sea, depende, ¿vale? Ahora vengo Ah, vale, perfecto Venga, vale, vale Bueno, venga Chavales Chavales ¿Qué? Le voy a romper la águila, ¿vale? Esto era... Se va a cabrear mucho No, cabrear mucho, lo estoy grabando ya ¿Está yendo a la vena? ¿Vale? 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Afro se va a cabrear mucho La cabrear a la afro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué haces? Afro se va a cabrear mucho ¿Qué haces? Afro se va a cabrear mucho ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Loskis? 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 ¿Qué haces? ¿Loskis? Es que Afro se va a pillar a un cabareo, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La, 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 la. Sí, la, 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 la. Afro, 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 Afro. ¿Qué haces? Espera, 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 espera. Afro, Afro. Si no me lo pongo... Aquí la gente un poco impaciente, claro. Me tengo que poner aquí el micro, me tengo que poner aquí el logo, el casco este en tope de grande. Y ahora, ahora os escucho. A ver, explicarme. Afro, Afro. A ver, dime. A ver, tú sabes que yo tengo las miniaturas. Eh, sí. Vale. Y de qué te hice las dos últimas miniaturas? Una de una águila, ¿no? No quiero que te grabes conmigo, yo te voy a ayudar a hacer la águila otra vez, pero te la he roto, ¿vale? Que esto era para un vídeo mío, que no quería grabar. Seguro que es coña, pero vamos. ¿Estás seguro? Afro, Afro, no me conoces. Puedes hacer una ventana y visualizar que no está el águila. Dios. Te la he de la cabeza. Afro, no te cabrees, yo te quiero un montón, te lo juro. Afro. No, Dios. Afro. Afro. No, Dios. Afro. Toma. Dios. Dios. Yo te... No, no. Yo te quiso. Preparaos, preparaos. No. Preparaos, preparaos. No, Afro. Preparaos. Preparaos. ¿Qué cojones has hecho? Dios. Afro. No, es que estás loquísimo, tío. Estás loquísimo. Afro, estoy temblando, porque ya tengo miedo. Estás loquísimo. Pero, ¿cómo las voy a romper el águila? ¿Qué haces, no? Estás loquísimo. Afro. Té dole. Chavales, chavales, chavales. ¿Qué ha roto el águila? ¿Qué era para un vídeo? Para mí. O sea, ¿qué ha roto el puto águila que era para un vídeo si llegaban los likes? Y la tenía reservada ahí, por si esto. Que se tiró toda la tarde, right. Y no la iba a destruir porque la gente decía que era muy complicada. Ya le destruí a yo. Se tiró toda la puta tarde. Afro. Dios. Este men. Este men no. No, no, no. Te lo juro que te voy a ayudar a hacer la águila. No, no, no. Y vamos a grabar otra cosa. Y vamos a grabar otra cosa y me ha hecho el puto lío. Y vamos a grabar otra cosa y me ha hecho el puto lío. Te lo juro para el puto águila. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué la destrozas? Salva. Salva, salva. Está lojísimo. Afro, Afro. Yo te quiero muchísimo. ¿Por qué la destrozas? Te lo juro que te quiero muchísimo. ¿Por qué la destrozas? La gente me lo está pidiendo. ¿Por qué destruyes el águila? La gente. Pero que estuvo toda la tarde haciendo el águila. Toda la puta tarde haciendo el águila. Bueno, te he dado aquí. Dios, Dios. Que yo pensaba que era... Que cuando me lo has dicho pensaba que era broma. Digo, no, estará ocultada o algo. No, pero que no hay águila. Que es verdad. Afro, yo te voy a ayudar a montarla. Bueno, ya tu amigo también, ¿vale? Toma, te voy a dar metal. Que sepas que. No, no, no. Yo también te ayudo. No va a haber venganza. Pero que no es metal, que estuvo tres putas horas. Yo le voy a ayudar a hacerla. No va a haber venganza, no supongo. Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? De la cabeza. ¿Qué haces? Afro. Está loco de la cabeza este hombre. Está loquísimo de la cabeza. Bueno, bueno, al menos dame el regalo que me vas a dar, tío. Dale, dale, dale. Es que me estoy riendo. Me estoy riendo para no llorar, tío. Es que le quedamos... Dios, hermano. Te odio. Ahora mismo te odio. ¡Te odio! No me odias, me quieres mucho. No, no, te odio muerte. Pero te odio a muerte. O sea, es que... Los quisiste estás loquísimo. Los quisiste estás loquísimo. Pero vosotros sois cómplices, hijos de puta. No, 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 no. No lo sabía, solo lo sabía yo. Porque por si alguien te lo chivaba o algo. No somos cómplices, te lo juro. No somos cómplices. De verdad, solo lo sabía yo. ¿Pero quién te habías dado la idea de romper mi águila? ¿Tus suscriptores malvados? Mis suscriptores. ¡Hijos de puta, putos niños ratas! Dios, qué cojones, tío. O sea, es que... No, o sea, es que no. O sea, es que era mi puta águila. Era mi preferida. No, no. Te voy a hacer otra, ¿vale? Bueno, Jhar, por favor, dame los regalos. Es que no iba a romper el águila. Yo dije en el vídeo de romper el águila si llegamos a los 10.000 likes. Pero no llegó. Entonces, como que no voy a romper... Espérate, 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 espérate. ¿Puedo elegir que quedarme? Puedes elegir con qué matarme si quieres. Elige con qué matarme. Pero, ¿qué me cojo? ¿Uno de cada o...? No, no, todo, todo, todo. Que no, que no. Pero, ¿cómo que no? Que no, que todo. Que no. Que sí. Que no. ¡Que no! ¡Que sí! Bueno, vale. Si tú lo dices... Afro, afro, toma esto también. No voy a ser yo quien te va a decir que no, ¿sabes? Afro, te he dado una... Los keys, los keys, los keys. Dime. Prepárate. Solo digo eso, prepárate. No, no, no me seas, tío, cabrón. Afro, 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 vente, afro. Voy a ir a por tu novia, voy a ir, cabrón. Voy a ir a por tu novia. Te voy a escambiar la cuenta porque sé que tu novia va a ir un día de estos a tu casa. Afro, no. ¡Ah, te voy a reventar! Bueno, de hecho, creo que iba hoy, así que como la pide hoy conectada, te voy a reventar. Tú, los keys, los keys, los keys, los keys, los keys, los keys. Me necesitas las putas items ingras que tenéis. Vale, pues ya está. Ya me he sacado un vídeo, hijo de puta. Era una 130. Era una 130. ¿Todo echado un vídeo? ¿Pero cómo? ¿En Google? Voy a subir el vídeo, yo voy a subir el vídeo, aún no estoy grabando. No, no, súbelo, súbelo, pon esto todo hace el águila. Los keys, los keys. Los keys, la enterrada a 130, bro. Afro, lo siento, tío, no era queriendo. Se talló la puta, vaya. Y eso que lo he escuchado, o sea, antes de irme he escuchado, le voy a romper el águila. Porque se escucha un poco fuerte mis cascos y digo, no, lo dirá de coña, ¿no? Para, en plan... Tú, los keys. ¿En el águila? Se le he dado, se le he dado. Que bueno, se le has dado, te le has quedado, te le has quedado los keys. ¿Tres horas? No, era una 130. Tío, párate. Te veo igual, igual, si las tengo llenas no puedo meter nada más. Es para el sorteo de Navidad. Ha salido buen vídeo, Afro, eh. Te voy a ayudar a hacerlo otra vez. Es que no ha salido cómo reaccionarías. En serio ha salido buen vídeo, en serio ha salido buen vídeo. Es que no ha salido cómo reaccionarías porque nunca te he hecho una sola. Un pollete, un pollete. Y te conozco de hace poco, ¿sabes? A ver, yo a lo mejor soy cabre y no me habla más. Pero te la has tomado bien. No, hombre, claro, si es para un vídeo. Bueno, ya. Si fuera mala, salmó por ti para todas las bases. Déjame, déjame algo, Afro, por favor. Hola. Mira, si fuera así yo, en plan, por amor al Arce, ya estarías bloqueado. ¿Tú Afro? No, pero cuando escucha que me partías el águila y ya estaba viniendo, digo, ah, ese me lo ha partido, de verdad. Porque los comentarios... A ver, me... Estaba difícil, digo, si me lo ha partido de verdad. Voy a intentar reaccionar en plan como que no me lo esperaba. Pero más o menos ya me lo estaba esperando, ¿no? Entonces ya era como que ya me lo esperaba. Y bueno. Ahora... Y bueno. Gracias.